Buenas tardes a todo el mundo, a los que estáis en versión digital, a los analógicos también. En primer lugar quiero agradecer a quien haya pensado en mí para esta ocasión, para estas charlas, que me han hecho salir un poco de los asuntos que estaba centrado últimamente y retomar un tema en el que trabajé sobre todo desde mi llegada a Vigo, desde mi incorporación a esta universidad y que le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo y que ahora he retomado también desde la perspectiva de tener que explicar fuera del ámbito estrictamente científico a lo que nos hemos dedicado y qué resultados hemos obtenido. No solo evidentemente yo, sino todos mis compañeros de mi grupo y otros grupos de investigación que han centrado su labor investigadora en las rías gallegas. Bueno, definir qué son las rías en general o qué se unan dentro de los ambientes sedimentarios costeros que tenemos, uno de ellos es las rías, esto es relativamente sencillo. Las rías son sencillamente valles fluviales inundados por el mar. Precisamente este término fue acuñado por primera vez desde un punto de vista de terminología científica por Gorborichstofen, un alemán, basándose precisamente en el ejemplo de las costas gallegas. Entonces dijo que eran valles fluviales inundados por el mar y estos ríos, estos pequeños ríos, desembocando en una costa rocosa. Bueno, el hecho de que sean desembocaduras de ríos en su interacción con el océano llevó a considerarlas por muchos o durante un gran periodo de tiempo como estuarios. Sin embargo, existen diferencias, las rías tienen características propias que las pueden individualizar de lo que son los estuarios y sus diferentes tipos. En las rías, en el caso de nuestras rías, los procesos estuádicos, como con ahí, quedan restringidos a las zonas de cabecera, a las zonas más de fondo de la ría. Tengamos en cuenta que son pequeños ríos que no vierten un gran caudal. Ricardo nos ponía el ejemplo del Lérez comparado con el Miño y era un orden de magnitud mayor el del Miño que el del Lérez, por ejemplo. Eso determina, por ejemplo, que el Miño sí genera un estuario mientras que los otros ríos más pequeños no den este tipo de ambiente salvo en una zona muy interior de la ría donde sí se nota la influencia fluvial. Fuera de estas zonas de cabecera, lo que tenemos es un ambiente marino relativamente restringido y cuya dinámica, cuyo funcionamiento está condicionado fundamentalmente por tres factores. El régimen estacional de los vientos, a los cuales han aludido tanto Emilio como Ricardo de alguna manera y seguro que Antonio Bode en la siguiente intervención hablará extensamente de ello, cuál es esta dinámica particular de nuestras rías que viene condicionada por cómo son los vientos estacionales, por las mareas también. Ricardo ha puesto muy buenos ejemplos de la acción mareal en las rías altas y, como no, también por el oleaje, sobre todo afectando a las zonas menos profundas de las rías. Bien, si hablamos de que son valles fluviales inundados por el mar, obviamente su existencia viene determinada claramente por la posición del nivel del mar. Y esta posición del nivel del mar, lejos de ser estática, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener rías o a no tener rías, a tener cosas distintas o a tener las rías en otro lugar distinto al que tenemos en la actualidad en función del nivel del mar regional en una zona. Y este nivel regional viene condicionado, a su vez, por tres factores fundamentalmente. Por un lado, el clima global, que nos determina cuál es la posición del mar global. ¿Cuál es el nivel del mar global? Por otra parte, la tectónica, la tectónica de la región, que nos determina que el continente esté levantándose, esté hundiéndose o esté más o menos estable, que no tenga movimientos tectónicos o movimientos epirogénicos que hagan mover la zona costera. Y, en menor medida, que el tercer factor que afecta son los aportes sedimentarios a las zonas costeras. Evidentemente, en una zona costera donde llegan muchos aportes y si la tasa de llegada de aportes es mayor a la subida del nivel del mar, eso se traducirá a un desplazamiento de la línea de costa hacia el mar. Por el contrario, si no llegan aportes o incluso estamos en una situación erosiva en la zona costera, independientemente de cuál sea el nivel del mar global, la línea de costa se va a desplazar hacia tierra. Entonces, el juego de estos tres factores son los que nos determinan la posición del mar global. En el caso de las rías, vamos a ir analizando estos tres factores. La tectónica no juega un papel relevante en cuanto a su existencia si nos referimos a las rías actuales o actuales y recientes. Estoy hablando del cuaternario, a escala de los 2,5 o 2,6 millones de años últimos. En Galicia, Galicia es una zona bastante estable tectónicamente, si bien de vez en cuando tenemos pequeños terremotos, todos lo sabemos y se registran de vez en cuando los notamos. Eso viene condicionado por unas líneas estructurales, unas líneas de fractura que se dividen en dos grandes familias. Por una parte tenéis estas líneas estructurales que son noroeste-sureste, fundamentalmente, estas lineaciones, o estas otras, que son noreste-suroeste, que esos dos grupos, esas dos familias, pertenecen al mismo origen. Son fallas que llamamos tariercínicas, que se formaron durante la orogenia arcínica, o varisca, cuando se formó el Pangea. Hace 250 millones de años, culminó en el Carbonífero, para emplear otros términos, cuando se formó ese supercontinente que llamamos Pangea. El último Pangea. Bien, la otra familia de fallas importantes, que son las más importantes en Galicia, y son precisamente las que generan la mayor parte de estos pequeños terremotos, de esos pequeños temblores, son ya mucho más, son muy posteriores a las anteriores, las pueden datar de 150 millones de años, relacionadas precisamente con ese proceso de rotura de ese supercontinente de Pangea, y más específicamente con la separación de lo que sería el continente, o la placa laurásica, de la placa norteamericana. Ahí empezó a abrirse el Atlántico por el norte, primero el Atlántico norte, más o menos hace en torno a 150 millones de años, el Jurásico superior, y ese proceso continuó durante el final de la subundaria, hasta que el Atlántico fue adquiriendo su extensión actual, más o menos. Bien, entonces, lo que hacen estas fallas no tienen un papel, como decía, determinante a la hora de generar o de afectar a la dinámica o al funcionamiento de las rías, pero que sí, de alguna manera, condicionan las redes fluviales recientes. Las redes fluviales recientes se establecieron en la base del cuaternario, al principio del cuaternario, y se instalaron sobre este marco prefigurado, preconfigurado, asociado a fallas, por las cuales es fácil ver cuando miramos cualquier mapa de los ríos, sobre todo el Niño o el Sil, los más grandes, como a veces hacen curvas extrañas. Lo lógico sería que un río que nace por aquí para ir al mar, fuera siguiendo la pendiente, más o menos en línea recta, o fuera más o menos con esta orientación hacia el oeste, pero de vez en cuando estos ríos se meten por estas fallas porque son zonas de debilidad y adquieren orientaciones de norte a sur, ¿no? Porque, digamos, son zonas favorables para la erosión fluvial. Bien, los aportes, que era el factor que decía, que nombraba en tercer lugar y que decía que jugaba un papel menos relevante, ¿en las rías en qué se traduce? Si miramos el tamaño de las cuencas de drenaje de los ríos que drenan en las rías, son cuencas relativamente pequeñas, muy pequeñas, comparadas con la extensión de la cuenca, por ejemplo, del Niño o Sil. Eso determina dos cosas. Primero, el caudal de esos ríos. El caudal es mucho más pequeño en estos pequeños ríos que desembocan en las rías, tanto en las altas como en las bajas, mientras que el caudal del Niño es mucho mayor. Por otra parte, el aporte sedimentario, la cantidad de sedimentos que esos ríos transportan hacia sustos en bocaduras, son muy distintos, puesto que el Niño, por drenar una zona mucho más extensa y además con una peculiaridad, zonas de esa cuenca de drenaje, son rocas sedimentarias, más blandas, más fácilmente, más relacionables, que pueden transportar más sedimentos, mientras que los otros, además de ser más pequeños, están circulando por zonas de rocas duras, de rocas graníticas, de rocas metamórficas, mucho más duras, menos erosionables y demás, y por tanto transportan muchos menos sedimentos. Eso determina, esta foto es la misma que ponía Ricardo en la desembocadura del Niño, que en un régimen natural, el Niño, en una costa con un rango mareal como el que tenemos aquí, un rango de marea intermedio, porque las mareas son decisivas, genera un estuario, cosa que eso queda muy restringido debido al pequeño caudal y al bajo aporte de sedimentos en las zonas de la ría. Sin duda, el factor que más determina las rías o las rías que conocemos actualmente o sus equivalentes, sus análogos en el pasado, es el nivel del mar global y el nivel del mar global viene determinado por los ciclos glaciares e interglaciares que han acontecido durante el cuaternario. Repito, durante los 2,6 últimos millones de años. Si miramos esta gráfica, esta gráfica la podemos asimilar a cómo ha variado el nivel del mar en los últimos 450.000 años. Ahí tenemos marcado el nivel del mar actual y vemos que hay momentos con niveles del mar altos, casi como el actual, o tan altos, incluso un poquito mayor que el actual hace 120.000 años, o aquí estamos en el actual. Y otros momentos, que son los momentos de glaciación, donde el nivel del mar ha estado, fijaos en la última glaciación, cerca de 120 metros por debajo del nivel del mar, o en la penúltima glaciación, todavía más bajo que en el actual. Y sí, también esta figura resalta que la periodicidad, la frecuencia con la que se repiten tanto los momentos de alto nivel del mar, es decir, los periodos interglaciares, los periodos climáticos cálidos, o cuando se repiten las glaciaciones, las glaciaciones, ese periodo es de unos 100.000 años. Eso viene regido por causas astronómicas en las que no voy a meterme en estos momentos y eso viene ocurriendo desde hace 800.000 años. Antes de 800.000 años esta periodicidad era distinta, era más rápida. Pero en definitiva, por cuestiones astronómicas que tienen que ver con la configuración de la órbita terrestre, pues el planeta ha recibido mayor o menor radiación solar y eso se ajusta a unos parámetros concretos, son los conocidos ciclos de Mirankovic, para que les suene, que pautan glaciaciones o interglaciaciones de forma natural cada 100.000 años. Por tanto, si miramos esto y tenemos en cuenta que las profundidades de las rías pueden ser 60, 70 metros como máximo y tenemos momentos de niveles del mar, 120 metros, 100 metros por debajo de la actual, en estos momentos de glaciación de bajo nivel del mar las rías estaban secas, lo que son ahora las rías estaban secas y en ellas se instalaban simplemente un valle fluvial relativamente encajado y cada nueva bajada del nivel del mar supone un nuevo encajamiento de esos ríos buscando su nivel de base y su perfil de equilibrio. Por centrarnos en qué ha pasado en los periodos más recientes aunque parezca mucho 20.000 años no es nada es como el tango pero multiplicado por mil ¿cómo evoluciona el nivel del mar? Bien, aquí tuvo lugar lo que llamamos el último máximo glacial hace en torno a 18.000 21.000 años es ese periodo cuando el mar estuvo como veíamos aquí unos 120 metros por debajo de la actual sobrepasado esa máxima glaciación el clima comienza a calentarse muy rápidamente muy velozmente y va acompañado con una subida del mar muy rápida fijaos que tiene una subida de más de 50 metros en 2.000 años es una subida una tasa de elevación del nivel del mar muy rápida pero el proceso se interrumpe se corta hace aproximadamente 11.000 años en el cual el clima se deteriora y en ese contexto de calentamiento se produce un retroceso climático algo que llamamos un cambio climático abrupto que hace que volvamos a las condiciones de la glaciación incluso a condiciones más frías que las que se dio durante el último máximo glacial eso hace que el nivel del mar más que hacer esto más que caer un poquito se estabiliza en torno a 50 60 metros por debajo del nivel del mar perdón del nivel del mar actual y sobrepasado ese periodo que fue muy cortito duró unos 1.000 años ya entramos en lo que es el Holoceno el periodo en el que vivimos actualmente los últimos 10.000 años y ya se produce un franco calentamiento y una subida del nivel del mar también muy rápida sobre todo sobre todo al principio de tal forma que en torno a los 6.000 6.500 años ahí la azura no está exactamente en esa edad pero en torno a 6.000 años podemos poner como media es cuando se alcanza niveles próximos próximos a la actual bien esto condiciona evidentemente esta subida al nivel del mar es la que ha generado las rías que conocemos en la actualidad ¿qué pasa cuando queremos ver o estudiar cómo han funcionado las rías en el pasado? ¿qué es? bueno para introducir esto en los momentos esos de alto nivel del mar nos quedan pocos sedimentos nos quedan pocos sedimentos porque decía cada glaciación de estas cada caída del nivel del mar tan intensas como estas que tenemos aquí lo que se depositó durante los momentos interglaciares previos básicamente se erosiona se erosiona porque cuando las rías quedan emergidas los ríos se encajan y pasa a un contexto de dominio de la erosión sobre la desagimentación y los sedimentos que se depositaron anteriormente tienden a desaparecer lo mismo que ocurre en la mayor parte de los estuarios no tenemos prácticamente registro de los estuarios antiguos o de las rías antiguas salvo en las últimas fases en los últimos en el último ciclo climático bien por ejemplo pero en algún momento cuando el nivel del mar estuvo más alto que la actual pues sí que tenemos algún registro como son playas playas fósiles playas colgadas estas son todas de CIE están en las CIE pero en otras zonas de la costa de Galicia también las tenemos que son playas que están si miramos esta por ejemplo en la playa de Figueiras esta es la playa actual y esta foto de aquí corresponde a este detalle ese detalle de ahí lo que tenemos ahí es una playa que está un poquito por encima de la playa actual como correspondió a un momento como veíamos anteriormente a un momento en que el nivel del mar seguramente esas playas corresponden a esa edad hace 120.000 años al último interglaciar al último interglaciar y el nivel del mar estuvo un poquito por encima del actual aunque pronto llegaremos al nivel de hace 120.000 años por otras causas nos quedan estos pequeños retazos o nos quedan retazos de sedimentos cubiertos por otros pesos de sedimentos a los cuales no podemos acceder directamente y además que están muy parcheados muy compartimentados son muy discontinuos bien entonces decíamos en este contexto de elevación del nivel del mar del último ciclo climático lo que tendríamos sería una situación como la que vemos aquí las rías cuando en esta subida del nivel del mar al inicio del oroceno bueno esto sería durante la última de la sección estarían completamente secas lo que tendríamos sería el equivalente al río Itade en Verdugo que viajaría hasta una distancia más lejos y estaría desembocando prácticamente donde actualmente tenemos el borde de la plataforma continental por tanto bastante alejado de las costas de las castas actuales las rías no se empezarían a inundarse y solo las partes más profundas hasta hace como mínimo 9.000 años entonces ya en las partes más profundas las partes de los ejércitos centrales en este caso de la ría de Vigo pues ya tendrían una cobertera de agua aunque muy somera en torno a 9.000 años y no alcanzarían una situación equivalente o semejante a la actual hasta ese alto nivel del mar que se alcanza hace 6.000 6.500 años pero ni siquiera a esa edad como veremos más tarde tiene un funcionamiento equivalente o análogo a lo que conocemos actualmente bien ¿cómo podemos conocer esa evolución? ¿cómo podemos saber cómo funcionan las rías en el pasado? ¿cómo han evolucionado? tenemos dos técnicas básicamente una es una observación indirecta es una prospección a través de métodos geofísicos en este caso normalmente de prospecciones sísmicas bueno consisten para que no estén familiarizados con estas cuestiones en mandar una perturbación en este caso sonora un sonido desde un barco hacia el fondo y con una determinada frecuencia conocida y a ese sonido al atravesar el agua y al ir cambiando de medio y al ir cambiando de tipos de sedimentos una vez que sobrepasa el fondo va a sufrir reflexiones refracciones como cualquier onda en este caso aprovechamos las reflexiones y esa onda rebotada recogida por unos micrófonos que van también instalados a bordo y sabiendo el tiempo que tardan y la frecuencia de ese sonido y la velocidad de transmisión del sonido en los diferentes medios y demás lo que obtenemos son imágenes de este tipo como la que tenéis ahí arriba o la que tenéis ahí abajo por las dos de la ría de Vigo esta sería una línea que es la de aquí digamos desde la zona hacia aquí tendríamos las zonas internas de la ría hacia allá nos íbamos a las zonas externas o esta sería una sección transversal al eje de la ría como vemos ahí pero lo que obtenemos es una imagen de este tipo con líneas unas más marcadas otras menos marcadas que nos marcan esos los llamamos reflectores que nos marcan cambios en la velocidad del sonido son ecogramas o ecografías ecografías del fondo mediante esa técnica podemos saber lo que hay debajo bueno este es el fondo este sería el fondo del océano el fondo de la ría actualmente y por debajo las diferentes capas las diferentes capas las diferentes unidades segmentarias que tenemos ¿qué podemos conocer con seguridad? pues todo lo que queda por encima de esta línea azul para arriba lo que está ahí debajo es discontinuo es fragmentario corresponde a materiales más antiguos bueno estos que se ven aquí son zócalo es el zócalo granítico pero estos estos materiales que podrían ser sedimentarios como veis están muy deformados son difíciles de acceder y no tenemos y para complicar más las cosas en el caso de muchas rías en muchas rías es algo que está trabajando compañeros de mi departamento tenemos esto que veis aquí que no nos deja ver lo que hay debajo eso es ser la consecuencia de la presencia de gas en el sedimento como corresponde a una zona de alta productividad que viene heredada también desde el pasado la degradación de esa abundante materia orgánica que nos decía por ejemplo Ricardo que se acumulan en los sedimentos y que conduce a hidrofización la parte digamos de la antrópica la que ya viene natural como consecuencia de la alta producción biológica que tiene lugar en las rías esa degradación bacteriana de materia orgánica contenida en los sedimentos da lugar a la generación de metano ese metano genera en forma gaseosa lo que hace es dispersar la onda sonora que nosotros mandamos y digamos apantallarnos apantallarnos la penetración de la onda y no vemos nada de eso que hay abajo entonces lo que está ahí pintado como superficies amarillas esos campos amarillos son los sitios donde hay localizados campos de gas de gas de gas metano en la ría bien la otra forma que tenemos de conocerlo es a través de sondeos sondeos marinos con diferentes dispositivos se trata de penetrar en el sedimento y obtener un registro y este he elegido este sondeo porque ilustra muy bien un poco eso que veíamos anteriormente lo que tenemos ahí como veis es un conglomerado de gravas si miráis las terrazas del niño que hay por la zona de Porriño por la zona del Bajo Ormiño se parece mucho a esto son cantos de cuarcita arenas muy gruesas y demás que son sedimentos fluviales son sedimentos de cuando el nivel del mar estaba bajo y lo que circulaba por ahí era un río era un río que dejaba trozos de sedimento que en parte se han preservado fijaos en este cambio brusco no tiene nada que ver esta grava que tenemos aquí abajo con esto que es fango que es fango y además muy oscuro muy cargado en materia orgánica que tenemos ahí arriba y lo tenemos en detalle como este tránsito es brusco ¿esto qué significa? significa que entre el depósito de esto y el depósito de esto que está inmediatamente encima han pasado han transcurrido en este caso pues varios miles de años 8.000 9.000 años porque digamos en esta zona de aquí no empezó a llegar el mar y a dejar depósitos marinos hasta pasado un tiempo es más cuando la transgresión esta que se produce aunque esto esté cubierto por el agua en un determinado momento esa transgresión es tan rápida es tan brusca que no permite prácticamente el depósito de sedimentos no es hasta que el nivel del mar está todavía más alto y ya no tiene ese ascenso tan acelerado no es a tanta velocidad cuando se puede depositar sobre todo sedimentos sedimentos finos o terrenas finas como veis ahí ya con fauna marina no sé si la apreciáis ahí restos de moluscos y demás que nos indica que son claramente marinos aparte de de bueno de otras características que podemos que podemos trabajar bien y yo fundamentalmente y los que trabajamos en estas cuestiones nos centramos precisamente en analizar este tipo de registros de registros sedimentarios como decía muy bien Ricardo los sedimentos tienen memoria lo que pasa que Ricardo se dedica a los de los databa desde 1900 y pico y nosotros pues nos vamos a una extensión temporal un poco mayor bien y esto es un poco lo que hacemos y lo que nos permite interpretar por tanto si solo tenemos sedimentos si solo tenemos sedimentos de de la última subida al nivel del mar y no tenemos anteriores solo podríamos trozar la evolución y solo podemos conocer cómo funcionaban en el pasado las rías en estos últimos en estos últimos miles de años en lo que es el holoceno pero incluso esto es un ejemplo de la ría de muros tampoco voy a entrar mucho en qué significa cada cosa pero bueno para orientarnos un poquito esta figura tiene muchísima información contenida bien esto que veis aquí esta gráfica de aquí es la temperatura del agua superficial tenemos técnicas para saber cómo fue o cuál fue cuantitativamente de forma más o menos más o menos exacta la temperatura del agua en este caso de la ría de muros del agua que estaba en el fondo de la ría de muros y vemos que bueno ha experimentado fluctuaciones que en algunos casos pueden llegar a ser de 4 4 grados y medio que en términos medios y a esta escala temporal son son fluctuaciones importantes son fluctuaciones significativas en rojo tengo destacados los momentos más cálidos en azul los momentos más fríos esta curva de aquí y esta curva de aquí nos hablan de cómo eran las características de las masas de agua que se alojaban en las rías y también vemos cómo estas características han cambiado luego diré algo más sobre ello cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo bien aquí lo que tenemos es el hierro que tienen los sedimentos el hierro que tienen los sedimentos que lo utilizamos como un indicador de cuánto material llega de esta tierra cuánto sedimento viene desde las zonas emergidas por el contrario esto son unas moléculas orgánicas que secretan unos cocolitofóridos uno que Emilio nos puso una imagen preciosa de él de la Emiliana Huxley un cocolitofórido y es una molécula orgánica que bueno tiene la capacidad este alga tiene la capacidad de generar unas moléculas de 37 átomos de carbono en el cual las diinsaturaciones y triinsaturaciones de esas cadenas de carbono de 37 carbonos cambian su relación cambia su relación en función de la temperatura de la temperatura del agua pero además nos es un indicador de la productividad marina y vemos como tenemos una productividad marina relativamente baja y a partir de un determinado momento empieza a incrementarse la productividad y tiene unas fluctuaciones hasta hacia nuestros días nos indica y estos son unos protozoos bentónicos que viven en el fondo dentro del sedimento dentro del sedimento que de alguna manera nos indican cuál es el grado de oxigenación y del contenido de materia orgánica de estos sedimentos entonces ¿qué vemos aquí a grandes rasgos? que estos cambios nosotros los relacionamos no están ajenos a las pequeñas fluctuaciones climáticas que ha habido durante el Oro Océano el clima también durante los últimos 10.000 años ha cambiado hay multitud de pruebas de evidencias incluso evidencias históricas de evidencias históricas que nos reflejan este hecho pero además tenemos otro tipo de indicios como los aquí presentados y estas fluctuaciones nosotros las relacionamos con estos cambios climáticos a pequeña escala nada tienen que ver con la escala que diríamos anteriormente de glaciar-interglacial bien entonces ¿qué vemos por ejemplo? vemos que en una primera etapa bueno los sedimentos más antiguos que llegamos a registrar son de 8.500 9.000 años antes de esa edad las rías estaban secas obviamente y los sedimentos más antiguos que hemos encontrado tanto nosotros como ya Margalef a finales de los 50 en un sondeo ahí en Guisar no sé cómo se lo hizo pero dijo que era de 9.000 años y lo clavó el tío no sé cómo lo hizo porque a nosotros nos ha costado 50 años después pero él de forma indirecta ya dijo que eran de 9.000 años es lo que tenemos 9.000 años de historia de las rías bien en una primera etapa lo que tenemos sobre todo es que esa evolución va ligada a cómo está subiendo el nivel del mar de un ambiente que está emergido que está seco un valle fluvial seco se va cubriendo progresivamente por el agua marina que va invadiendo esa desembocadura esa desembocadura de la fluvial y vemos que eso tiene lugar digamos a pulsos primero una subida luego otra subida y luego ya estabilización hasta llegar al máximo al máximo del nivel del mar que lo tenemos aquí más o menos coincidiendo con el óptimo climático lo que se llama el óptimo climático que fue hace 6.000 6.500 años que fue el momento digamos que por condiciones naturales por condiciones orbitales la tierra recibía más radiación solar en los últimos decenas de miles de años entonces ese cambio es natural y llegamos a una situación de óptimo climático como consecuencia de una mayor radiación radiación solar por la configuración de la órbita terrestre conforme va progresando esta inundación obviamente como vemos primero tenemos una baja productividad biológica la capa de agua no suficiente como para que se desarrolle una vida plantónica adecuada pero a partir de este alto nivel del mar empieza a crecer la productividad biológica los sedimentos en ese momento no estarían serían sedimentos relativamente someros bien oxigenados serían más equivalentes a lo que vamos a encontrar en las zonas intermaleales o submariales de las playas en la actualidad no del centro de la ría no de las zonas más profundas pero esa acumulación de sedimentos esta productividad creciente y demás nos muestra que el contenido en oxígeno la oxigenación dentro del sedimento va disminuyendo se va empobloreciendo en oxígeno porque cada vez que se va aportando más materia orgánica la degradación de esa materia orgánica consume oxígeno y va retirando oxígeno de esas aguas intersticiales que hay en los sedimentos el caso extremo cuál sería cuando ya se ha consumido todo ese oxígeno la degradación de la materia orgánica se va a hacer en condiciones anaerobias y el caso extremo es la formación de gas metano las bacterias metanoreductoras toman su oxígeno de la degradación de la materia orgánica y por tanto dándonos su producto ese gas que veíamos en la figura que mostraba anteriormente en esas líneas sísmicas que son un incorte en cierta forma porque no nos dejan ver lo que hay debajo del pero el cambio principal y cuando digamos se establece un funcionamiento equivalente a cómo funcionan las rías en nuestros días tuvo lugar hace aproximadamente 4.000 años si os fijáis en la gráfica sobre todo en algunas es muy notable como esta que nos habla de qué masas de agua están involucradas en el fondo de la ría en este caso de muros como digo durante este periodo teníamos una masa de agua un agua que es más de origen subtropical son aguas centrales noratlánticas que tiene dos componentes un componente es el subtropical que tiene un origen a latitudes más bajas y el otro componente es otra modelidad de este mismo agua pero que se genera se genera más a latitudes más altas y entonces lo llamamos el componente subpolaca la mezcla de estos dos términos extremos nos determina el agua que va a entrar en el agua oceánica que nos entra en la ría y que me imagino que Antonio a lo mejor hace alguna alusión a ello bien porque además esto también tiene otra peculiaridad estas dos componentes se enfrentan digamos vienen a chocar forman un frente oceánico que en la actualidad se sitúa a la altura de Finisterre más o menos es decir justo al norte de la ría de Muros ¿qué sucede? que cualquier pequeño cambio climático hace que este frente se nos desplace más al norte o se nos desplace más al sur es decir a poquito que se nos desplace el frente climático más al sur por una mayor influencia de las bajas de Islandia o de un pequeño avance del frente polar nos determina que la ría de Muros quede por debajo perdón quede por al norte del frente polar y que facilite la entrada de aguas subpolares o en momentos donde entonces esa oscilación de ese frente determina que en la ría más de las rías más de las rías bajas está recibiendo una influencia mayoritaria de un tipo de agua o sea o más cantidad del componente subtropical o del subpolar bien entonces como vemos a 4.000 a 4.000 años aproximadamente tiene lugar un cambio importante en estas masas de agua este cambio afecta prácticamente a todo el hemisferio norte y tiene repercusiones claras en las civilizaciones por ejemplo por ver el caso más ilustrativo creo yo coincide con un cambio de imperio del bajo imperio egipcio al medio es precisamente la época cuando más pirámides se construyeron pero eran las más pequeñitas y las menos lujosas las más rostrías que indicaba que hubo una mortalidad grandísima por consecuencia de que en ese periodo se produjo una inestabilidad climática que el río el nilo no se desbordaba hubo muy malas cosechas hubo hambrunas revoluciones revueltas sociales que acabaron con el imperio bajo o sea es una crisis que se llama de las crisis socioecológicas ligadas al clima y eso lo estamos viendo también aquí también aquí bien entonces como vemos tenemos un cambio de las bases de agua y ligado a ese cambio de las bases de agua si cogemos estos organismos que tenemos aquí pues vemos que la diferencia neta esta especie este bichito prácticamente no vivía en los fondos de la ría con anterioridad hace 4.000 años y a partir de 4.000 años digamos aumenta muchísimo su abundancia o la productividad a partir de este momento adopta una pauta con fluctuaciones que no tenía previamente después de ese ascenso de productividad otras fluctuaciones ya en los últimos 4.000 años pues tienen que ver con los pequeños cambios climáticos ya que tenemos registro histórico entonces por ejemplo en el periodo cálido romano hace 2.000 años que vemos que tenemos obviamente aguas más más calientes en la época de los romanos precisamente digamos el clima que se instaló en Europa en Europa meridional sobre todo y en toda la región mediterránea durante la época romana fue un clima más cálido que la actual así vestían como vestían eso permitió expandirse al imperio y demás y también lo vemos aquí reflejado como aguas más cálidas como una componente del agua distinta como un periodo más lluvioso más lluvioso que nos aporta más material desde la parte emergida y como una bajada en la productividad en la productividad oceánica bien por ejemplo he avanzado el cálido romano entramos en un pequeño deterioro climático eso precisamente la caída del imperio romano tiene que ver con esa crisis climática de nuevo por poner un ejemplo porque los bárbaros del norte que se estaban empezando a pelar de frío pues empezaron a desplazarse hacia el sur y entonces entraron en colisión con los romanos y bueno las guerras púnicas y todo esto que conocemos y el clima volvió a tener una mejora importante con la época en la época medieval en la época medieval esto es lo que llamamos el el cálido clima el periodo cálido medieval donde tenemos aguas más cálidas pero en este caso no tenemos más precipitaciones y un aumento de precipitaciones de nuevo y esto es algo que en toda Europa en la Europa donde habíamos estudios previamente siempre se decía que este periodo de aquí la pequeña edad del hielo cuando toda Europa fue asolada por el frío existe multitud de evidencias incluso en la pintura si comparamos los cuadros de Briegel el viejo con los cuadros de los impresionistas cuando acaba no tienen nada que ver ni cómo ha vestido la gente ni los colores de los paisajes ni nada de esto bien pues este este clima frío que se instala aquí en toda Europa del norte en toda Europa se terminan siempre trípicamente se ha dicho que era mucho más árido que era árido aquí se manifiesta y hay pruebas en el resto de la península ibérica también que esta época fue más lluviosa y también lo fue en nuestra región bien voy terminando que no me arraiga mucho precisamente con este cambio de los 4.000 años no sólo afecta a cómo los sedimentos y qué registran en el centro de las rías sino que se forman la mayor parte de las de las playas que conocemos actualmente o por ejemplo esto es el caso de Cies esto sería la Oa dos Menos y esta es la playa de Rodas su origen tiene que ver precisamente en torno a ese periodo a 4.000 4.000 3.500 años que además fue un periodo donde también tenemos registrado que las tormentas fueron mucho más intensas que lo son actualmente y que lo fueron anteriormente bien y en esas fluctuaciones que veíamos termino ya con esto en estas fluctuaciones que veíamos de la productividad marina que veíamos ahí el último pulso de ese régimen de aflogamientos de aguas que fertilizan las rías y de que Antonio nos va a hablar seguramente a continuación pues el último pulso se produjo hace 1.000 años aproximadamente hace 1.000 años se intensificó el régimen de aflogamientos que conocemos actualmente y que ha caracterizado a estos mil últimos años de la ría y es el que permite establecer una alta producida biológica de la ría y eso se ha mantenido hasta estos días o tal vez habría que decir o casi hasta nuestros días porque los indicios apuntan algo ha sugerido Emilio también en su presentación en su presentación a que las cosas están empezando a cambiar de nuevo bueno eso es todo aplausos 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 aplausos